Imposible, todo mi clavijo Una mañana me levanté pensando en ti Es imposible sacarte de mi mente Es imposible sacarte de mi mente Si ya me negaste Y es que no te he podido olvidar Es imposible sacarte de mi mente Si ya me negaste Y es que no te he podido olvidar Es imposible sacarte de mi mente Es imposible sacarte de mi mente Si ya me negaste Y es que no te he podido olvidar No sé qué es lo que tengo Ya sé que es imposible conquistarte Te he dedicado miles de canciones Y no te he enamorado Yo quiero llevarte al cielo Quiero bajarte la luna Si quieres te hago un concierto en privado Lo que quiero es conquistarte Pero es imposible Pero es imposible Se me hace imposible conquistarte No sé cómo enamorarte No sé cómo enamorarla No sé cómo enamorarla Es imposible sacarte de mi mente Si ya me negaste Y es que no te he podido olvidar Baby Es imposible sacarte de mi mente Si ya me negaste Y es que no te he podido olvidar Hey, baby Esa cara fue estallada por los mismos ángeles Yo quiero enamorarla Yo quiero enamorarla Y llevarla al cielo Y si ya me hace imposible Es imposible No olvidarte Es imposible Sacarte De mi mente Si ya me negaste No te puedo Olvidarte Olvidarte No te puedo Olvidarte Tom y clavigo Guarda music Imposible Conquistarte Conquistarte Conquistarte